Artículo. SCP-097 clase de objeto. Euclid procedimientos especiales de contención. SCP-097 está contenido dentro de los límites de la propiedad donde fue descubierto inicialmente, zona SCP-097. La propiedad está rodeada por una valla de bloques de hormigón de 8 metros de altura, equipada con alambre de púas y sistemas de cámaras de seguridad. Las imágenes satelitales de zona SCP-097 deben ser manipuladas, eliminando todos los rastros del área. Todo nuevo crecimiento de plantas fuera del área de contención que se sospeche se origine en el SCP debe esterilizarse mediante la aplicación de agua salada hirviendo y barra o incinerarse. Absolutamente todo comportamiento anormal debe ser informado al Dr. Breach dentro de los 10 minutos posteriores a su ocurrencia. Si algún miembro del personal o sus familias experimentan alucinaciones o sueños relacionados temáticamente fuera de la contención, deben comunicarse con el Dr. Breach para programar el tratamiento. Las localidades que rodean a SCP-097, específicamente eliminado, serán monitoreadas desde el 1 de abril hasta el 1 de noviembre de cada año en busca de civiles afectados. Los establecimientos médicos que se ocupan de las anomalías del sueño deben ser monitoreados para detectar signos de la influencia de SCP-097. Los civiles menores de 16 años que se encuentren solos dentro de un kilómetro cuadrado de la zona SCP-097 deben ser puestos bajo custodia de la fundación y deben ser tratados con un amnésico de clase B y devueltos a casa o a la estación de policía más cercana. El personal encargado del regreso de civiles debe evitar la exposición pública. A cada agente se le asignará una historia de portada a seguir si se encuentran con civiles en ruta a sus destinos. Consulte al personal de nivel 3 para obtener más detalles. La mañana después de la primera helada del año, un equipo de 25 agentes armados con herramientas agrícolas deben ingresar a SCP-097 y limpiar la materia vegetal exterior. Este proceso no debe continuar después del anochecer. Descripción. SCP-097 es un área de 10 acres de tierra en el estado deliminado, en el medio oeste de los Estados Unidos. Son los restos abandonados de la feria del condado censurado de 1969, un área de aproximadamente 2,3 kilómetros 2, aproximadamente 5,4 millas cuadradas. Las estructuras dentro del área de SCP existen en un estado de deterioro moderado, consistente con la edad y el medio ambiente esperados. En el centro de SCP-097 se encuentran los restos de una camioneta GMC de 1956, la mayoría de los cuales está aplastada debajo de una colosal calabaza de subtipo desconocido, en adelante SCP-097-01. SCP-097-01 mide aproximadamente 7,4 metros, 24,3 pies, de altura y 8,1 metros, 26,8 pies, de diámetro en su parte más ancha. Las estimaciones actuales sitúan a SCP-097-01 en aproximadamente 15.000 kilogramos, aproximadamente 33.070 libras. Esta calabaza mantiene una forma aproximadamente esférica, en lugar de extenderse por su propio peso, como se esperaría de una planta de su tamaño. La porción restante de SCP-097, aproximadamente 2,2, está cubierta de varias docenas de variedades de calabazas, con más de 70 subespecies identificadas y muchas previamente desconocidas para la agricultura. Se ha demostrado que muchas de estas calabazas pueden crecer hasta tamaños enormes, el peso promedio estimado es de alrededor de 250 kilogramos, promedio 550 libras. Estas calabazas, junto con otros cultivos variados, crecen con, sobre y alrededor de los restos del recinto ferrial de 1969, creando una disposición laberíntica de vida vegetal. La altura promedio de las paredes dentro de SCP-097 es de 1,6 metros, aunque esto puede variar de un año a otro. Entre abril y noviembre de cada año, el área dentro de SCP-097 ha producido una serie de fenómenos anómalos que van desde benignos hasta implícitamente agresivos. Hasta la fecha, 17 agentes han sido gravemente mutilados dentro de SCP-097, 8 de los cuales han muerto. Anexo, nota histórica. Antes de la construcción del muro de contención de SCP-097, se observó ocasionalmente que instancias de lo que ahora se conoce como SCP-2171-1 formaban muros fragmentados, y en un momento un anillo casi completo, de 2171 alrededor del área de efecto de SCP-097. Este comportamiento cesó tras la finalización del muro de contención. El propósito y las implicaciones detrás de esta interacción aún se desconocen. Efectos de SCP-097 en los niños. Además de sus efectos SCP-097-01 parece producir una señal indetectable hacia los niños en un rango indeterminado. Para mayor claridad, niños se referirá a personas de hasta 8-10 años de edad. A principios de abril, los niños civiles dentro del rango indefinido de SCP-097 pueden sufrir sonambulismo en noches despejadas. Los niños afectados se moverán alrededor de sus casas, deteniéndose para enfrentar las puertas cerradas durante varios segundos antes de pasar a la siguiente puerta más cercana y finalmente regresar a la cama. Al principio, este comportamiento ocurrirá sólo una vez a la semana, comenzando sólo con las puertas en un solo piso. Este sonambulismo se volverá más frecuente, ocurriendo todas las noches a mediados de agosto. Si se despierta a la fuerza en cualquier momento durante estos episodios, gritará durante varios segundos antes de sucumbir a un grado de confusión. Después de que un niño afectado se despierte de esta manera, el efecto cesará y el niño nunca mostrará más signos de la influencia de SCP-097. En el transcurso de dos o tres meses, estos episodios se volverán más completos, las personas afectadas buscarán cada puerta dentro de su hogar, así como las que se encuentran en la propiedad de su hogar, como garajes, puertas de automóviles y verjas. Eventualmente, comenzarán a visitar las puertas de entrada de los vecinos. A partir de septiembre, los niños afectados que no han sido molestados durante estos episodios comenzarán a permanecer afuera al amanecer, acostados en el césped cerca de su casa y volviendo al sueño REM completo. Los niños afectados pueden recordar sueños centrados en actividades otoñales. Entre el 1 de septiembre y el 1 de noviembre, si los niños afectados no se han despertado durante los episodios de sonambulismo anteriores, cesarán la actividad previamente establecida durante el sonambulismo y, en su lugar, comenzarán a caminar directamente hacia la ubicación de SCP-097. Viajarán por campos y carreteras secundarias, moviéndose constantemente hacia SCP-097. La geografía local consiste principalmente en propiedades sin desarrollar propiedad de la fundación, lo que facilita los viajes ininterrumpidos. Al llegar a SCP-097, un niño afectado se sentará ante SCP-097-01 y comenzará a cantar un galimatías no identificables mientras la música comienza a sonar. Si bien se han grabado varios instrumentos, los tambores y tubos simples son los que se encuentran con mayor frecuencia. Después de varios minutos, entidades infantiles se arrastrarán fuera de la flora enredada, o saldrán de calabazas más grandes dentro de SCP-097. Los niños llevarán lo que hayan sido vistos por última vez, la mayoría de las veces pijamás o ropa similar. Muchas de estas entidades coinciden con los niños que se sabe que se perdieron con SCP-097-01. Las entidades rodearán al niño civil afectado, bailando y cantando en círculo mientras SCP-097-01 comienza a emitir una luz tenue. El niño afectado se despertará, normalmente expresando mucho terror. En el instante en que se produzca cualquier vocalización, las entidades se aglomerarán y matarán al niño. Los métodos utilizados son diferentes en cada caso, pero generalmente implican desmembramiento o estrangulamiento. En este punto, todos y cada uno de los esfuerzos para interrumpir a las entidades fallarán, ya sea por avería del equipo, intangibilidad repentina de los sujetos o violencia expresa por parte de SCP-097. Después de la muerte del niño afectado, SCP-097-01 se abrirá y las entidades arrojarán los restos en él, antes de trepar por sí mismas. SCP-097-01 se cerrará y la música se detiene. Antes de que se erigiera el muro de contención, se sabe que al menos niños entre las edades de 3 y 10 años se perdieron a manos de SCP-097. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!